Ok, hoy con mucho respeto quiero que conozcamos esa cárcel donde ese personaje se escapó, así que nada, vamos, acompáñenme y espero que disfruten estas historias. Bien, Andritas, ya vamos para la catedral, acá estoy con el parcero que es el guía, era un policía que estaba en el grupo de búsqueda, que estaba pues buscando a Pablo en su tiempo, voy con el Scioli y voy con el próspero que me acompañaron, así que nada, vamos con toda. Hola, Andritas, acabamos de llegar aquí a la catedral, señores, estoy parado en este momento en el, bueno, lo que era el parqueadero, esto ahorita mismo es un monasterio, si me entienden, mucho de lo que ustedes están viendo no es originario, no es original de cuando estaba Pablo, ¿por qué? Les voy a mostrar, este es el parqueadero, allá quedaban los apartamentos donde vivían ellos, allá arriba quedaban las canchas donde ellos jugaban y esta es la entrada, les voy a explicar un poco de lo que me explicaron a mí. La catedral no está original, ni están los muros parados, ni está todo como debe ser, no porque el gobierno lo tumbó ni nada, sino porque Andritas, el parcero me contaba, que vean, este muro sí es original aquí de la cárcel, pero ¿por qué ya no hay nada original? Porque Andritas, la gente al pensar que la cárcel era de Pablo Escobar, vinieron con picas y con palas a tumbar muros y todo, a ver si había plata dentro de los muros, entonces mucho de la catedral está tumbado o no es original, porque la gente vino a tumbar todo pensando que iba a contar plata, así que ahí les cuento un poco y sigamos. Andritas, ya les voy a mostrar lo que es la cárcel donde este personaje estaba y donde estaba el casino, porque era una cárcel que tenía casino, esto era una belleza, vean, está un poco todo deteriorado por el tiempo, pero esta era la parte del casino, y les cuento algo muy bacano, y es que ustedes ven esto aquí, ustedes ven ese cuarto grandotote, bueno, en ese cuarto, este gulano se tomó esta foto, que ustedes ven aquí, esta famosa foto, se la tomó ahí, señores, porque este era el cuartel, y esa foto tiene una que hizo, es encerrarse en ese cuarto, coger el aviso así y tomarse la foto aburrido, como ustedes ven ahí, pero eso fue mentira, acá había una fiesta increíble, 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 contado por Popeye en una entrevista, y el señor me hizo que es totalmente real. Andritas, aquí podemos ver una pata de marihuana, esta de aquí, la cual fue consumida por Pablo Escobar en 1900, ¡Ahhh! 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 ¿Qué, qué? ¡No, mentira, no! Eso yo no sé quién se lo fumó, pero lo dejo ahí. Andritas, pongan pues cuidado que les voy a mostrar algo delicado, si van a ver esta historia, necesito que se crucen los brazos así, como le está haciendo Macioli, porque el pasero nos cuenta que uno hace eso para entrar a lugares que tienen muy mala energía y para que no se le metan. Lo que les voy a mostrar señores, son cuartos de tortura, como el nombre lo dice papi, aquí torturaban demasiada gente, si no es que también mataron a mucha, originalmente, Macioli, acompáñame que me da miedo, aquí era donde torturaban a la gente, donde la metían, todo esto es real, todo esto es de los tiempos de ese mal, así que, como les digo, aquí mataron y torturaron a mucha gente, se siente energía maluca, no papi, no habrá eso, continuemos. Les voy a mostrar el helipuerto donde aterrizaban los aviones, imaginen, es que una cárcel con helipuerto, aquí aterrizaban lo que eran los aviones y todo, pero esto no es de los tiempos de él, esto es lo que estuvieron hace poquito, esto antes era pelado, o sea, esto antes era tierra. Les cuento que, por un lado, le da uno como ganas de conocer esto bien, pero pues sí está muy deteriorado todo, les cuento que esto sí es original, esto es original de la cárcel, y esta parte que les estoy señalando acá, era el cuarto privado, pues del personaje aquel, que hoy en día está muy deteriorado, ¿por qué, parcero? ¿Por qué no se puede decir que está deteriorado esa parte de acá? No, eso por el tiempo, porque esto fue en el 2003, 2003 cuando él se escapó, entonces eso ya quedó a merced del clima, duró abandonado hasta el 2004, hasta que lo donaron al monasterio, y la misma gente de Envigado, los alrededores, vinieron acá con palas y picas para tratar de encontrar dinero, y Pablo encontraron muchas cosas buenas. Ya, Andrés, estamos por acá, ya es que por el sector del túnel, yo la verdad quería buscar alguna forma donde pudiéramos ingresar a él y todo, pero eso fue hace mucho tiempo, entonces ya todo está muy tapado, pero acá estamos encima del túnel, acá se olía a ver, sí, claro, se siente, se siente como que hay un hueco, eso es original, eso era una torre pues donde tenían a alguien ahí para cuidar, y todo este es el túnel, vea, todo esto era el túnel que él tenía, acá abajo está el túnel, acá abajo está el túnel, los quiero llevar hasta acá, y pues, ¿se acuerdan que les mostré que había quedado al cuarto de él? Resulta que todo el túnel subía acá, y ya con el cuarto de él, o sea, él desde su cuarto se escapaba, venía por acá, y salía, fue. Les cuento que estamos andando, es por los lados del personaje, por acá el personaje se voló, por acá el personaje salió, y les cuento que él construyó la cárcel en este sector, no por casualidad, ni porque el gobierno le dijo, ni porque le gustó, sino que es que esta montaña, él se la conocía desde chiquito, porque jugaba con sus primos, con todo, entonces al conocerse toda la montaña, le servía, porque para huir, solamente él se sabía los caminos. Me cuenta el parcero que a la hora de él salir de la prisión corriendo, pues, porque le iban a coger, él iba adelante con linterna, comandando, porque es que él se sabía todos los huecos y todo, porque como les digo, la montaña se la conocía desde pequeño, entonces por eso fue que escogió este sector para hacer la catedral. Señores, aquí vamos subiendo, nos quedó la ley. ¡Que Macioli, hacele Macioli, que nos van a coger Macioli! ¡Acele, hacele! Eso pasa por contratar bandidos gomen los cuchos. ¡Vean! ¡Acele, cucho, que nos cayeron, nos cayeron! Papi, estamos viviéndola al 100, vamos a esquepar un búnker, y no está para nada fácil. Papi, ¿me era metida o qué? ¡Mucho, que ande, cucho! ¡La celda está montada! Van a coger y van a hacer la casa. Acá, el hombre tenía un búnker. Respire, respire. Respire, respire. El hombre tenía un búnker. Me cayeron, perro, me cayeron. Les presento acá al señor José León, fue un ex trabajador de Pablo. Era la persona que le arreglaba el apartamento a él, y en algún momento pues lo estuvo de frente. Él me dice que era buena persona. Le quiero hacer una pregunta a mi señor. ¿Cuál fue la suma más alta que él le dio a usted en dinero por algún trabajo que usted le haya hecho? No, eso es incontable porque él me daba puros dólares. ¿Puros dólares? Le decía, mijo, tome... No los contaba ni nada, se acaba y tome. Pero una cifra que usted nos pueda dar que usted diga, wow, este día me dio tanto y yo quedé... No, pues no pasaba... Pues menos de un millón. ¿Menos de un millón? Me dio hasta cinco, me dio hasta veinte, treinta. En ese tiempo era demasiado dinero. Señores, ¿preparados para ver algo totalmente original de los tiempos de ese personaje? Algo que sí estaba en los tiempos en los que él andaba por aquí. Señores, vean. Esto era como una clase de templito, no sé, muy bonito. Acá hay una fuente. También pueden ver que este gato, también era de Pablo Escobar. Es un gato que ha matado más de treinta y cinco gatos. Se dice que mantenían los techos muy pendientes de todo gato aquel que pasara ahí y le daba de baja. Ahí pueden ver que huye. Ver lo que hay. Y escuchen muy bien. Ustedes saben que él tenía dos amigos, los cuales él falció y los mató aquí en la catedral. Unos dicen en las series y los que dicen que uno lo picó y le echó ácido y uno de ellos lo quemó. Aquí tenemos otra persona que trabajó con Pablo. Dice él de la época de 1930. Vemos que se ríe porque quedó... Ah, no, ya se puso serio. Usted, ¿en qué oficio fue? Que era Galeano, ¿no? Y dicen que lo quemó acá, señores. Dicen que acá fue donde quemó uno de los socios para que no se dara cuenta ni la policía ni las otras personas. Así que, mera vibra a la que se siente. ¿Qué trabajó con Pablo? Yo le recogía los trastes. ¿Los trastes? ¿Y cuánto fue la máxima? Y lavaba los trastes y toda la vuelta. Le mantenía los platicos lindos. Lindo, sí. Para que comiera pollito frito, frisbee. ¿Y cuánto...? A él le gustaba mucho el frisbee. Ferre.